No sabe. Yo tomo la decisión de buscar otro medio. Ese es uno de mis personajes destacados de diagnóstico NPI. Caveiro, le pongo en la novela. El doctor Antonio Cachaferi, reumatólogo. Como había médicos que no me querían atender, yo escribo. El doctor Cachaferi, yo soy paciente de reumatología, no sabe mi diagnóstico. ¿Me podría atender? Enseguida llegó la respuesta, con mucho gusto. Cuando yo me presenté, llevaba un historial clínico. Yo dije, una consulta, no va a soportar más. Yo llevaba 50 años. 50 años. Buscando un diagnóstico. Y el doctor me dijo, para mí es un reto. Yo me atendía con el doctor Néstor Rodríguez en el Seguro Social. Porque yo me cambié de la clínica privada para el Seguro Social. Porque el doctor Araúz me dijo, no saben lo que tienen y estás gastando y gastando. Te vas a arruinar. Y yo cuando llegué donde el doctor, a pesar de que tenía mis dudas en la actitud del médico, yo supe que iba a asumir el compromiso. Me dijo, voy a hablar con tu internista. ¿Dónde está tu expediente más extenso? Digo, en el Seguro Social. Se fue al Seguro Social. Y con el doctor Néstor Rodríguez sacaron una lista de exámenes. Cuando los exámenes estuvieron listos, yo entré al consultorio y el doctor Cachafero me dijo, Antonio, tengo tu diagnóstico. Es lupus. Yo creo que él se imaginó que yo iba a llorar. No. Yo no lo veía como una mala noticia, sino como una buena noticia. Luis, terminó mi lucha. Y esa persona afectuosa, esa persona empática, un profesional destacado, un profesional que no se fue por lo más fácil. Es decir, nadie lo ha encontrado como yo lo voy a encontrar. Asumió el reino. Por eso que es un personaje destacado. Por eso es que yo por nada del mundo me voy a cambiar de médico. Porque cuando uno encuentra un médico que encuentra el diagnóstico, que te hace caso, que te cuida, tú lo tienes la mitad del tratamiento ya. Lo has superado. Me tiene estable, gracias a Dios. Y ahora les hablaré del otro personal. Ya sabía el diagnóstico. Lo acepté sin una falsa resignación, sino como un tributo a una incesante lucha. Conocer el diagnóstico me llenó de nuevas fuerzas. Pues ya sabía los riesgos y las complicaciones que acarriaba. Ahora la batalla sería más balanceada porque no me enfrentaba a un enemigo desconocido. Por primera vez sentí la necesidad de dignificar mi enfermedad. Ella era parte de mi vida, parte de mi lucha. Se terminó el enfrentamiento, el combate. La despido en paz. Le doy las gracias por el aprendizaje y por transmutar mis debilidades en fortaleza. Ahora ella me respeta como a la mejor de sus contrincantes. Yo la despido como al mejor de los maestros. Paralela a mi tristeza, la lluvia arreciaba. Minutos después, ya era un diluvio acompañado de fuertes vientos. Mientras el agua chorreaba por mi balcón, yo seguía impávida. Los pensamientos se alejaron de mi mente y ésta quedó vacía, en silencio. No sé cuánto tiempo pasé en esa misma posición. Poco importaba. Las nubes negras desaparecieron. Se disiparon. Y una luz apenas perceptible se filtró. Dejó de llover. El resplandor me fue rodeando. Y el pensamiento volvió. ¿Qué es la vida? Me pregunté. Un camino. Un viaje. ¿Hacia dónde? Hacia la felicidad. ¿Importa si estás sano o enfermo? No. Solo importa que vas. Solo importa el recorrido. Mi personaje destacado vuelve a ser María Rosa. Esa mujer que vence todo. Que lucha contra toda adversidad. Ustedes escojan los suyos. No olviden el desafío de todos esta semana. Soy lectora. ¿Y tú? ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que está pasando?